Coldeportes realizó la exposición artesanal de la fase departamental Un Nuevo Comienzo, Otro Motivo para Vivir De allí saldrá la selección Arauca que representará al departamento a nivel nacional La administración departamental a través de Coldeportes Arauca realiza la fase departamental de Un Nuevo Comienzo, Otro Motivo para Vivir donde participan las personas de la tercera edad de cada municipio Un Nuevo Comienzo, Otro Motivo para Vivir es el programa de personas mayores que se realiza por el Ministerio del Deporte en todos los departamentos Hoy estamos en Arauca realizando la fase departamental donde son tres momentos el momento cultural artístico, el momento Colombia expone y el momento de recreación y deportes donde cada delegación de los municipios presenta esos momentos luego con un jurado idóneo ahí escogen, escogen la parte artística, escogen la parte artesanal y la parte deportiva 11 personas mayores nos representarán en el mes de septiembre en la ciudad de Santa Marta en el encuentro nacional de Nuevo Comienzo El director de Coldeportes de Arauca, Gregorio Reyes, aseguró que los longevos ellos mismos elaboran sus artesanías para participar a nivel departamental Son personas mayores de 56 años de edad, donde ellos mismos hacen sus artesanías, donde ellos mismos hacen la parte recreativa, la parte deportiva y la parte artística pues es su talento, aquel talento que cuando joven lo tuvieron y lo mantienen todavía en este edad entonces es un programa muy importante para nosotros y para todos los araucanos y para el gobierno departamental ya que el doctor Ricardo Alvarado siempre ha estado muy pendiente de la persona mayor que le demos toda la atención humanizando el desarrollo El funcionario manifestó que se seleccionará la delegación del departamento de Arauca entre los cinco municipios que participaron Se selecciona de los municipios participantes, en este momento están participando cinco municipios de ahí se seleccionan pueden salir todos de un municipio porque tienen todas las habilidades o de todos los municipios se van escogiendo personas Los municipios del departamento de Arauca no participaron a la fase departamental que se realizó en la capital araucana No participó Fortul y no participó Arauquita ya los otros sí presentes acá La exposición artesanal se cumplió en la plazoleta de la Gobernación de Arauca donde los abuelitos realizaron la exposición de sus artesanías